PowerQ Music Hasta que salga el sol, seguimos en la rumba con el alcohol Una pila de mujeres alrededor de mi Cause they already know who I be Petroni Nouveau pa' comenzar Si tu te dejas yo me voy a pegar La noche entera yo te voy a dar Y a otro nivel a que te voy a llevar 1 de la mañana, take a shot 2 de la mañana, she make it drop 2 de la mañana, now she's hot 2 de la mañana, to my spot 2 de la mañana, still it's on 2 de la mañana, been feeling strong 2 de la mañana, nothing's wrong Cause the party DON'T STOP G-g-g-g-g-g the party DON'T STOP G-g-g-g the party DON'T STOP G-g-g-g the party DON'T STOP Es por no parar Hasta que salga el sol y ahora que la vaina se puso mejor En la playa, pasado de la raya, compas mujeres, tú viste en falda Estando rubiando, tomando, gozando, moviendo cintura para arriba y para abajo Yo sigo y no paro con este flow And you already know how the night's gonna go Una de la mañana, take a shot Una de la mañana, she make it drop Una de la mañana, now she's hot Una de la mañana, to my spot Una de la mañana, still is on Una de la mañana, fifth and strong Una de la mañana, nothing's wrong Cause the party don't stop Cause, cause, cause the party don't stop Cause, cause, cause the party don't stop Cause, cause, cause the party don't stop Stop At the front of me, it's your own way Miami beat Wayne You already know what it is Tonight, tonight You should not take me off The afterlife But, that you should not stop